ahora cuando sacamos ayuda su primer dorado con caña hasta el tronco viene vamos a estar tirando coliseta viva chavalos miren nomas esa es la carnada traemos lista viva porque andan muy mañosos los dorados ahorita vamos a ver cómo nos va el otro el otro no estoy poniendo grabado porque me quise poner la cámara y se reventó el seguro pero cuando grabando aquí a los jose una cacheteada glamour a mi hija ya llevamos 4 con este chavalos 4 llevamos ya vamos a ver si puedo poner la cámara para poder grabar a gusto la carnada vamos acá está más hambriento ahí está ahí está metle más freno metle más freno ahí está yo también el mío o no pero me la quitaron me la quitaron jajaja jajaja emiámonos jajaja jajajaja ahí hay una suerte este cabrón ay con tu pincho y me lo quitaron hay una suerte este cabrón oye chame 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 ¡Suscríbete! 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 Y aquí está, mira Vámonos, vámonos, ahora sí Vámonos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí lo prendí Como cae a ser macho, ¿por qué? No te ha prendido Si te ha prendido Está bien Es un macho, pero no sé cómo viene Viene robado Espérate andale viene robado chablo más que lo hicieron porque trae un despapada y vamos a seguir tirándole y le caí en el puro del hombro no pues ya saben si hay todas agarradas ahora y 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